Hey, ¿qué pasa Platino Agresivo? Dejemos en los comentarios cuántas horas juegas Free Fire Y ya saben, dice la leyenda que si das like con la oreja Hoy te harás 10 bulla Bueno chicos, jugaremos de botín sin habilidades Así que esta vez jugaremos duelo de escuadras clasificatoria aleatorio A ver qué tal nos va Vamos que vamos, como siempre estilo chimpancé descontrolado, muy agresivos Como les digo me divierte bastante Opa, oh tomo la famosa Vamos John, oh no, 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 no Este no se me escapa, este es mío Vamos John, dale Oh no, dale Vale, 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 tumbamos ya uno Vamos a finalizarlo Calma ahí, calma ahí Ok, tengo que curarme Aguanten que el papillon ya llega Acelera John antes que se lo acabe Oh, un Sakura Dale Vamos John, tenemos aquí un Sakura chicos Vamos Tomó la famosa Tomó la famosa Oh, no me la creo Nos estamos enfrentando a un Sakura, a un veterano Esto va a estar interesante, así que me llevo esta escopeta Calmao pescado que de aquí no pasa nadie O lo de donde, de donde, oh no, no, no Aguanta, aguanta, no puede ser Los dos, no Calma, calma, calma Es el Sakura Oh, te vi Oh no Como dejaron pasar a ese Sakura No puede ser Pobre cosita fea Vamos, dale, dispara ¿Qué estás haciendo? Vale, lo tendí al Sakura Yo quiero enfrentarme solo con Sakura, eh No sé por qué Pero me da una emoción más grande cuando me enfrento a jugadores veteranos Que ahora me compro la Thompson Oh no, mis compañeros, se sentí un de rápido Opa, aquí tenemos uno Oh no, se escapó Calma ahí, calma ahí Aquí tenemos otro Oh, el Sakura Vamos ¿Pero qué ha pasado? Ay no Me acabó con la escopeta que me robó Vale, voy a comprarme la M10, chicos Y también no me alcanza para nada Solo chalequito Oh no, ya perdimos un compañero tan rápido Olo, olo, de donde, de donde Ok, vamos a usar el salto de cangurú de Himalaya Buenísima Vale, ya nos llevamos a uno Opa, aquí tenemos a otro Aquí tenemos otro que no me vio Olo Buena, buena, buena Calma, calma Ya nos llevamos a dos ¿Dónde está mi compañero? Aquí encima ¿Dónde estás? ¿Dónde está el otro? Quiero salvarlo Oh no, ya lo finalizaron Vale Cúrate, John Está por aquí, eh Escucho pasos por aquí cerca Así que toma cuidado Vale, vamos a tener que activar, chicos El estilo chimpancé descontrolado Cuidado con pokebolas Aguanta, John Ahí está El Sakura Oh, buenísima Calma ahí, calma ahí Oh no ¿De dónde? No Lo finalizaron Vale, vale Espérate, espérate Sakura me debe algo Espérate No sé, chicos Me da una emoción Cuando enfrento a Sakura El tipo se encerró aquí Vamos, John Antes que lo salve a Sakura Calma Vamos, vamos Ahí está Sakura Creo que no consiguió salvarlo Y aquí adentro se encerró el tipo, eh Esto tiene que ser victoria Vale Ahora sí Va a entrar en desespero el tipo En salir Así que vamos a dar Ahí está Buena Sí, victoria Conseguimos ganar, eh Buenísima Oh no Cuidado con las pokebolas Sal de ahí Cuidado, cuidado Que alguien me disparó Oh no ¿Cómo es que no ve pokebolas Mis compañeros? Vamos, buenísima Tendimos a Sakura Vamos a finalizarlo de una vez Tenemos que salir de aquí Los tipos solo están usando pokebolas Puedo oler su miedo Así que vamos Estilo chimpancé descontrolado Ahí está Vamos Dale, John Buenísima Vale, vale Cúrate, John Oh no No da tiempo Ahí está, ahí está Vamos, espérate, espérate Ahora, dale Oh no Vamos, John Vamos Calmao, pescado Calmao, pescado Dale Ah, conseguimos tener uno Calmao, calmao ¿Dónde está el otro? No Se le faltaba uno ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ok Esta es la última ronda Así que voy a aguantar por aquí Porque si no Voy a perder con Sakura Oh no Dale Buenísima Tendimos a uno Voy a finalizarlo Oh no No Por favor Tonder Ayuda Tonder Por favor Ayúdame Vamos Tonder Ayuda Buena, 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 buena Vale compañero Levanta, levanta Deja que me curo No, ya perdimos a un compañero No, no, no Pues me la creo Solo sobramos dos chicos Ok ¿Dónde está? Ahí está Buena, buena Ok Aquí tenemos al Sakura Ya veo al Sakura El Sakura es mío Vamos Toma Buenísima Ok, calmado pescado Solamente sobra uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Oh no Lo salvaron Lo salvaron Buena, buena Vale, vale Cuidado Con pokebolas Ok Ok Solamente sobra uno Pero ¿Dónde está el otro? ¡Dale! ¡No! ¡No, no, no! No la regué chicos La regué No me la creo No me la creo No me la creo No Compañero Aguanta que ahí vengo No, no puedo perder chicos Por favor, no Era mi partida Me enfrenté al Sakura Me enfrenté al veterano Si es que muero Ya perdimos todo ¡No! Está en tus manos ¿Cómo se llama este? ¡Hitman! ¡Vamos Hitman! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Por favor! Es nuestra última chance Agarra un arma ¡Agarra mi arma! ¡Buena, buena, buena! Tú puedes ¿Sí? Es nuestra chance chicos Nuestra última chance ¡Vamos conejito! ¡Que tú puedes! Vale Está en sus manos ¿Eh? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Compañero! ¡No! 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 ¡Ja! 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 Bueno chicos No siempre se puede ganar Acabé a Sakura unas 5 veces ¡Vamos que vamos Jugaremos otra partida Ya saben Como siempre Estilo chimpancé descontrolado Muy agresivo Que vamos por la primera víctima ¿Dónde están eh? Ahí está Ya les veo Tomó la famosa Buenísima Aquí estoy bien agresivo ¡Opa! ¡Opa! ¡Caramba! ¡Sapuño! ¡Toma! ¡Caramba! ¡Cabezona! Casi me acaba el bar Ni aquí en el otro ¡Vamos John! ¡Dale que tú puedes! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ja! 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 Aquí está el elefante Así que vamos a luchar ¡Dale uno! ¡Se alejó esta! ¡No! 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 Buena, buena compañero Buenísima Carambas Casi muero Vamos a rodear Por aquí ¡Opa! Aquí hay uno ¡Carambas! ¡Oh no! ¿Habían dos? ¡No puede ser! La regué chicos La regué Vamos a perder Vamos ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡El otro! Vamos dos a uno Vamos ganando Me divierte bastante Jugar con este personaje Chicos ¡Opa! Aquí tenemos uno Buenísima Vamos a finalizarlo Déjenme en los comentarios Si también juegas De vez en cuando Con el personaje de Adán Sin habilidades La verdad es muy divertido Te lo recomiendo Ok, ok ¡Ya ganamos! ¡Vamos! ¡Celera! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! No sé chicos Pero me gusta esta estrategia Ganar posición aquí encima Porque tienes más facilidad De franquear a los enemigos Y acabarlos Así que Vamos a tomar posición Cada uno en su posición Cada uno en su posición Así que Vamos a ver Aquí ya veo La primera víctima ¡Vamos! Calma, calma Vamos a Arojar un pokebola Por aquí A ver si tumbamos ¡Buena! Ya me llevé a uno ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caramba Se lo va a salvar ¡Pokebolas! ¡Vamos! ¡Vamos pokebolas! ¡Hagan su trabajo! Se pusieron pared blue chicos ¡Ja, ja, ja! Los tipos no entienden nada No entienden nada No van a entender nada chicos A ver pokebola por favor Nada ¡Oh! Sí, ya tendimos a tres Tendimos a tres Solamente a guardar Espérate Voy a romper esta pared ¿Dónde está el otro? Solamente falta uno Solo falta uno ¿Dónde está? Me encanta chicos Me encanta ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Puya! Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero muchísimo Diviértanse siempre ¡Chao! ¡Fui! ¡Suscríbete al canal!